Porque arrancamos tu programa favorito Viste atenta a todo lo que estuvo pasando Estás atenta a esta presión económica Que está ejerciendo Porque nos confirmaste vos misma Que le había cortado las tarjetas Y Cardi a Guandanara Bueno, eso lo hablamos en su momento Y yo siempre digo y repito Y lamentablemente pasa Que cuando hay poder económico de un lado Y ese poder lo ejercen De manera caprichosa y arbitraria Generalmente los perjudicados son los chicos En ese caso no la afecta a Guanda Ella por su trabajo, tiene actividad Tiene laburo, gracias a Dios Y tiene ingresos Pero por supuesto lo que siempre Si se lo hacen a Guanda, que es un poco lo que decíamos Si se lo hacen a Guanda Que es una mujer fuerte Que tiene posibilidad de salir a los medios Que tiene posibilidades económicas Se lo pueden hacer a cualquier mujer Entonces se va a poner en los casos Eso es cierto Eso es cierto Eso es cierto Pero hay una cosa que tiene que ver Con un acuerdo económico Y hay otra cosa que tiene que ver Con la tarjeta de crédito A mí me parece que son dos temas separados Una que te separate Porque tiene que seguir utilizando Tu tarjeta de crédito En todo caso No Bueno En todo caso Le depositarás la plata Del acuerdo económico En una cuenta Y listo Y no La tarjeta Que puede tener Una Digo Un uso ilimitado Me parece que sería lo más correcto A ver Ana A ver Respóndele a mi compañero Bueno No sé en qué parte se cortó Lamentablemente Nos habíamos quedado sin batería Pero ya está Volví con todo Obviamente cada papá Y sobre todo Cuando los dos tienen capacidad económica Aportan en su medida Y en las proporciones que se establezcan De qué manera van a colaborar En la crianza, educación Y fundamentalmente En la plata Que tienen que aportar Para la cuota alimentaria En efectivo Lo que bien decían recién ustedes Es que la tarjeta de crédito Puede tener Eventualmente Una forma Indiscriminada De ser usada Y por lo tanto Quieres ponerle un límite No sea cosa Que la mamá la utilice En cuestiones personales Bueno Pero en esta sociedad conyugal Está muy claro Que la tarjeta de crédito Que se cortó Era solamente para Prover Lo que era La cuota alimentaria O la comida De las chicas Pero perdóneme Roser Porque no circula efectivo Está bien Perdóneme que la interrumpa Tú te amé Bueno Perdóname que te interrumpa Ahí va De cualquier manera Yo no te tuite Bueno No miré No seas antiguo No, no soy antiguo En este caso Tenía un límite ¿Tenía un límite La tarjeta de crédito Un límite de gastos Que ella no podía superar Y si superaba ¿Se bloqueaba la tarjeta? Bueno Nosotros lo que pedimos En su momento Para ser Obviamente Justos Era que la tarjeta de crédito Estuviera solamente afectada A los gastos de manutención O sea Alimentos propiamente Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme En este recorrido Lleno de emociones Y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más Por compartir No olvides suscribirte Y darle me gusta A nuestros videos Para estar al tanto De todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!